¡Suscríbete al canal! Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba Bienvenido, pábido, návido, donde está su esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido, el cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla y buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pábido, návido, donde está su esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido, el cordón de Churumbe Vas a patear bonito con el de veinticuatro kilates Oro de Alguiense, suénele ¡Suscríbete al canal! Ya me voy para la sierra a ver a las serranitas A ver si bailarlas puedo y besarle su boquita Bienvenido, pábido, návido, donde está su esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido, el cordón de Churumbe Desde el nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el dorito Para que veas cómo le brinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, negrito pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el dorito Para que veas cómo le brinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco a una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el dorito Para que veas cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay